¡Vamos al episodio número 5! Entonces sigue el conjunto de los tiburones de progreso con la ventaja Tres carreras a una ganándole a los cachorros del ID Y esta es la gente, la afición que vino al parque Kukulcán Para presenciar este compromiso Así que tiburones contra cachorros se están enfrentando por primera ocasión Y van a venir precisamente por los escualos Luis Cortés Peón Rudy Peraza y Alfredo Martínez Noveno, primero y segundo en la alineación en la entrada número 5 Señor Baeza ya está listo con su crónica, adelante Gracias Antonio, bueno pues ya en este momento 2.43 de la tarde de este domingo Se acabó el partido del domingo El partido comenzó a la 1.18 y vamos más o menos hora y media de partido A buen ritmo se puede decir Y bueno pues le están cantando O más bien está abanicando el segundo strike Luis Cortés Peña Este jardinero derecho del equipo de los tiburones Que ya decían entonces por su promotor Por su directivo José Ordóñez Abanica la recta Ahora sí le pasaron la recta No tenemos solamente un medidor de velocidad Pero sí calculamos que está por encima de las 80 millas Pero bueno pues sí Yo creo que sí por la Digamos la experiencia que tenemos ya más o menos En la crónica en que vemos los lanzamientos Debe estar por arriba de las 80 millas el envío de este Carlos Arias En el volante sí tenía el señor Ortea Su pistolita de radar Y marcaba 82, 83 algunos envíos de los pitchers Yo creo que de repente el dominicano puede estar por encima de eso Ahora no por las paradas cortas la tiene Pacheco Esta va a ser de rutina Rapidito Rapidito ya tenemos dos aos en esta alta de la quinta El buen yeyo En el caso de Luis Cortés Peña Está recibiendo su segundo ponche del partido En el caso de Rudy Peraza Bueno pues él ya se había pasado con infil hit Y con esta rola a las paradas cortas Bueno pues está yendo al segmento de 3-1 con una anotada Aquí tenemos al dominicano Carlos Árez Que quiere pues empezar a paletar todavía más su labor Insistimos no ha sido por cuestión de él De repente que esté abajo en la pizarra Mucho influido pues El par de errores Pues sí, sí, sí Que es lo que tiene en ventaja el conjunto de progreso De Henry Carrillo Porque nada más ha aceptado dos imparables Y ya ponchó a un total de cinco rivales Otra rola por las paradas cortas En esta ocasión le entra Uy bueno qué suerte tuvo ahí el parador corto Y va a sacar en primera Qué cosas del béisbol Ojalá y podamos verla jugada de nuevo Porque la rola primero la fildió mal Pacheco Porque podía fijarla de frente La fildió de lado Ahí lo vemos Y le brincó Pero miren dónde le quedó Ahí mero Y luego hizo el resto Con el tiro a primera Y corrió con muchísima suerte Pero a fin de cuentas sacó el out Y también se tiene que contar Se tiene que aprovechar la suerte En algún momento dado Se van a ir en completo orden Los tiburones de progreso Amigos de Trecevisión Pero siguen ganando 3-1 los cachorros Regresamos Música